Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Cancún, Fabiola Vázquez Carmona, madre de familia de un pequeño con discapacidad, tuvo un alivio al momento que llegó a la escuela primaria Ramón Bravo Prieto, ya que en este instituto hay personal de las Unidades de Servicios de Apoyo de Educación Regular USAER. Expresó que desde que llegó a la escuela con este sistema ha visto un cambio notable en el comportamiento de su hijo. Obviamente cuando entré pues no sabíamos cómo era el sistema, ya me he estado involucrando, mi hijo está contento, hemos participado en la carrera ahora que fuimos el 20 de noviembre, pues estábamos contentos, era algo que no habíamos hecho y que no habíamos participado y realmente no sabía que también se podía participar, pero estábamos muy contentos, avanzado, le gusta, no viene como tal aquí todos los días, viene de vez en cuando, pero pues tiene amigos, o sea lo consideran, está bien, aquí cuando viene pues sí convive con los niños, aprende a utilizar la computadora, no al 100, pero ahí le está aprendiendo y estamos en eso, en trabajar más, en participar en todo lo más que se pueda. Vázquez Carmona destacó la participación tanto de los docentes como de los padres de familia, quienes también se involucran en el desarrollo educativo de las y los niños que tienen alguna discapacidad. Pues que le echen ganas y que sigan, el niño no es un, porque me tocó, ¿no? Es tal vez algo como para, es un, pues es nuestro hijo, ¿no? Y al fin de cuentas es para decir, voy a estar más contigo, te voy a apoyar, voy a ver que los demás vean que yo puedo estar contigo, que yo puedo ayudarte en todo lo que tú necesitas y conciencia, bueno, a las personas que también podemos, que sí se puede y que la discapacidad no es algo de que no podamos, se tiene que quedar ahí, alzar voz y decir, todos podemos. En su experiencia, Carmona invitó a los padres y madres de familia a que busquen los institutos necesarios para darle una educación y herramientas a estos pequeños para su desarrollo en el transcurso de su crecimiento, ya que ha notado que de verdad hay avances. Con imágenes de Diego Pech, informo para Notivision, Víctor Salazar.